Gracias por encender las luces, nos abajabais de jorobar los settings de la cámara. Pero ahora que Gabri se encarga de esto. Bienvenidos todos a esta sesión. Estoy súper contento, estoy muy, muy emocionado porque hoy ha venido a verme Jorge Uriarte, que no viene nunca a mis charlas porque dice, no, tú como eres español, pues ya te veré otro día. Y hoy ha venido. Te vas, ¿no? Adiós, Jorge, adiós. Bienvenidos a esta charla sobre culture hacking, hackeando culturas para cambiar las organizaciones humanas. Después de cierto debate, yo mandé la presentación en castellano. De repente en el programa han puesto EN for English y acto seguido han puesto hackeando la cultura para, what the fuck. Es en inglés, es en castellano. Ya hicimos una encuesta online y al final salió castellano. Entonces, compromiso. Diapositivas en inglés, charla en español. Me presento, no muy rápidamente, para los que no me conozcáis. Mi nombre es Ángel, Ángel Medinilla. Las slides, los vídeos y todo lo demás para que los que queráis descargarlas, para que no tengáis que estar haciéndole fotos y tal, pero si no, también las tenéis en proyectalis.com barra Ángel Medinilla. El Twitter, Ángel, guión bajo M. Siempre encantado de followers y fotos de la charla y cosas así que me gustan mucho. Algunos me recordaréis como este señor que se había comido a Ángel Medinilla. Lo digo por si alguien dice, me suena la cara de este chico, lo he visto en algún sitio. Sí, yo antes daba charlas de contratos ágiles con chaqueta y con flequillo y tal, y pesaba 120 kilos. Moraleja, la gente cambia. Es una de las cosas que vamos a hablar en esta charla. Y luego, el año pasado, algunos me recordaréis porque hice una charla relámpago de 20 minutos que se llamaba Unicornios, Kraken, equipos autoorganizados y otras bestias mitológicas. Entonces, esta charla es conocida como la charla de los unicornios y los Kraken. Y por eso ahora todo el mundo, ayer me veríais con una camiseta que ponía Release the Kraken, ¿no? Release the Kraken. Y la gente se refiere a mí como el Kraken después de esa charla. Y, bueno, pues, como el año pasado hice una charla de unicornios y Krakens, he decidido que este año voy a hacer una charla de gaticos y monetes. ¡Ay, los gaticos! Esto para los que os gusten los temas de muchachada nui y tal. Entonces, en esta charla habrán gaticos y habrán monetes. Así que pay attention, stay tuned. Yo soy un consultor. Lo siento, hay que ganarse la vida. Era lo que había. Era consultor o prostituta. Entonces, dije, yo de prostituta no voy a ganar la vida. Consultor. Ahí, ahí, ¿no? Más o menos. Pero dije, ven, a consultor. Y, entonces, en ese trabajo me dedico a ayudar a organizaciones de todo el mundo. Tengo la suerte de haber trabajado ya en cuatro continentes, de haber dado muchas vueltas por el mundo. Y haber trabajado desde con empresas pequeñitas, muchas de ellas estáis aquí, otras medianitas, hasta, pues, multinacionales. Vengo de estar en Israel trabajando con la gente de SAP. Estoy en Latinoamérica trabajando con bancas y con seguros. En fin. Y lo que quiero siempre recalcaros es que, aunque yo lea muchos libros y escriba artículos y lea artículos y vaya a conferencias y de charlas, al final lo que yo intento transmitir en esta charla es mi experiencia personal y real con equipos de las trincheras. Porque la teoría es maravillosa, ¿eh? La teoría, si os leéis los libros del Scrum, el Scrum es mucho Einreich, Ein Volk, Ein Führer. Un equipo haciendo un proyecto para un cliente. Y, además, no hay interrupciones durante el Spring. Y dices tú, uff, de toda la vida de Dios. Digo, yo no sé, esta gente cuando escribió en el libro donde vivían. Porque yo luego me voy al mundo real y no me encuentro esto, ¿no? Entonces, de la teoría, que es muy bonita, la realidad, hay un adagio muy bonito que dice, en teoría, la teoría y la realidad son la misma cosa. En realidad, no lo son. Entonces, yo trabajo con equipos de verdad, con clientes de verdad. La agilidad te dice, ama a tu cliente. Y tú te quedas ahí mirando y dices, ¿tú has conocido a mi cliente? Ven, ven, que te lo voy a presentar. ¡Ah, Dios mío! Hay que amar a este, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo tengo esa experiencia. Y lo que intento contaros en las charlas y en las formaciones y tal, es lo que a mí me funciona. Eso no quiere decir que sea la manera de hacer las cosas. Mi manera de escalar agilidad es mejor que su manera de escalar agilidad. Y hasta ahí voy a leer, ¿no? Yo no hago eso. Yo digo, mira, a mí esto me funciona y si a ti te funciona otra cosa, fenomenal. Cada día soy más agnóstico al respecto de esto de las metodologías y tal, ¿no? Soy parte del grupo de formadores de Management 3.0, de Jurgen Apelo. He escrito un par de libros. Este año he relanzado la idea de Yal Kaizen de Mejora Continua con una nueva marca, Implement 21. Tenemos la misión de llevar una mejora continua a las organizaciones. Y como total, ¿para qué? De Perdidos al Río, me he metido también a ayudar a la gente de Happy Force, que yo os recomendaría que les echéis un vistacillo. Es una startup española que se están dedicando a hacer una herramienta para medir diariamente la motivación de los trabajadores. Y esto mola mucho. Porque la mayoría de las empresas, y esto tiene que ver también con cambiar vuestras culturas, hacen una cosa que se llama la encuesta anual de motivación de los empleados. Que digo, ¿qué idea tan buena? Preguntarle a los empleados una vez al año, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Está fenómena. Porque se lo preguntas el día después de subirles el sueldo y están todos contentísimos. Se lo preguntas el día después de despedir a 15 y están todos súper deprimidos. Y entonces le dicen, no, no, pero no es como estás ahora. Es como has estado durante todo el año. Y a mí me dan ganas de decirle, oye, ¿tú qué comiste el martes de la semana pasada? Hay que pensarlo. Yo, para intentar acordarme de qué comí el martes de la semana pasada, tengo que pensar en qué lugar del mundo estaba yo el martes de la semana pasada. Porque el lunes estaba en Varsovia. Entonces, no nos acordamos de qué comimos la semana pasada, pero yo ahora tengo que acordar cómo he estado demotivado todo el año. Para todas estas cosas de motivación de los empleados y tal, preguntaros, ¿haría yo esto con mi pareja? Cariño, es nuestro aniversario de bodas. Vamos a revisar el rendimiento de nuestra relación. Los desayunos, bien. Hemos mejorado bastante. La cama es monótona, ¿no? Teníamos que aquí te voy a poner un 5. No hagan esto en casa. No lo intenten. Y si no lo hacen en casa, ¿por qué se lo hacen a sus empleados? HappyForce es una startup en la que todos los días los empleados dicen cómo están, pueden hacer comentarios anónimos. Tú ves, alguien de IT se ha quejado de que el aire acondicionado está siempre muy fuerte y tiene 36 likes. Entonces, dices, hostias, pues tendremos que hacer algo con la situación del aire acondicionado. Súper divertida. Echadle un vistacito. ¡Oh, mirad, gatitos! Sí. Presentación de gaticos y monetes. Ahora hay un gatito. ¿Por qué hay un gatito en esta presentación? Bueno, pues porque la ciencia demuestra que si pones gatos en las presentaciones obtienes un 25% de feedback mejor. Entonces, da igual, además, el hecho de que yo piense que los gatos son animales estúpidos, egoístas y que son unas alimañas que deberían de ser exterminadas de la faz de la tierra. Pero eso da igual. Tú pones gaticos en la presentación y la gente da 25% mejor feedback al final de ella. Así que, por favor, recuerden los gatitos cuando den un rating de la presentación. Lo último que les cuento es que la gente me suele preguntar por los dibujines y tal. Y yo digo, sí, pues los hago yo. Me divierto con esto de la facilitación gráfica, que sabéis que es tendencia en el agilismo. Utilizo un iPad, una aplicación que se llama Note Shelf y un stylus regular barato. Así que si queréis hablar de esto, también estoy disponible para eso. My pleasure. Encantado de conoceros. Esas fueron mis vanity slides. Esa es mi presentación. Espero que les haya entretenido. Tenemos unos 45 minutos, calculo. 40. 40 minutos para hacer unas 50 slides. Así que, como es habitual, el ritmo será interesante. Frenético. Vamos para allá. Entonces, la charla trata sobre cómo gestionar el cambio y cómo hackear las culturas. ¿Y por qué nos interesa esto? Bueno, pues porque yo creo que muchos hemos estado en esta situación en la que después de venir a una conferencia como la CAS, ves una idea buenísima. No, ah, tío, he visto una cosa de design thinking, he visto una cosa de Lean Startup, he visto una cosa de UX y tal. Vamos a hacer el Mob Programming. Qué idea tan buena. Y, además, tú dices, joder, es que esto tiene todo el sentido del mundo. Entonces, tú llegas a tu organización, hey, Mob Programming, siete personas, un ordenador, sentados, un sofá, lo hace Rachel Davis y te dicen, bah, pfff, te destruyen tu idea. Pero, además, es que no, oye, mira, he visto una cosa y, pam, ni te escuchan. Te ignoran, ¿no? Te la destruyen. Y, entonces, te dicen esos argumentos tan interesantes que solemos escuchar, ¿no? Es que eso nunca funcionará aquí. Y dices, aquí. ¿Aquí dónde? ¿Aquí en esta empresa, aquí en este edificio, aquí en esta ciudad, este país, esta cultura en Europa? ¿Dónde está ese área geográfica delimitada donde hay una singularidad, espacio-tiempo que hace que el universo se pliegue sobre sí mismo? Y, entonces, lo que está funcionando en todos los demás sitios, aquí no. ¿Aquí qué es? Como veis, no tiene sentido, ¿no? Aquí. O la gente te dice, no, pero es que eso no es como hacemos las cosas aquí, que yo me quedo diciendo. Y a veces que digo, no, tenemos que hacer equipos con los funcionales, full stack, ¿no? Equipos que son capaces de trabajar en todo el stock de aplicación y tal, y se te quedan mirando la gente con cara de y te dicen, no, pero es que eso no es como hacemos aquí los equipos. Y yo digo, ya, por eso, porque los hagamos de otra manera. Las cosas que habéis hecho os han llevado hasta aquí, queréis ir allí, hay que hacer cosas distintas. Entonces, la gente quiere llegar allí, pero haciendo lo mismo. Como decía Albert Einstein, repetir lo mismo una vez y otra vez y otra vez es la definición de la locura, ¿no? Entonces, esto no tiene sentido. En cuanto veis estos argumentos, decir, no, no tiene ningún tipo de sentido. O la gente te dice, ah, eso es una americanada, esto es para americanos. Y yo digo, americanos en plan líderes de la industria, las mejores empresas de software del mundo, la economía más potente, los más innovadores y tal, los que han inventado todo esto. O americanos en plan gilipollas. Digo, porque si es lo primero, sí, sí, esto es muy americano, hagámoslo. Si es lo segundo, explícamelo, no entiendo, ¿no? O te dicen esa magnífica que ya yo considero que es el último recurso de la resistencia al cambio, ¿no? Que es cuando tú traes esta idea de, no, tenemos que hacer más programas y tal. Y entonces alguien dice, sí, pero, ¿y qué pasa con el problema de la deuda técnica? Sí, sí, pero, ¿y qué pasa con los presupuestos que tenemos que hacer? Sí, pero, ¿y qué pasa con...? Que yo siempre me acuerdo de la película Up, ¿no? Donde había este perro adorable que estaba hablando contigo y decía, no, porque lo que tenemos que hacer es ardilla. Es como intentar distraerte. No, 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 no sigas por ahí. No sigas por ahí que lo mismo acabamos haciéndolo. Entonces, no, 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 no. Y claro, entonces es muy fácil caer en una cosa que en psicología se llama el error de atribución, ¿no? El error de atribución tiene una descripción psicológica muy amplia y muy compleja, pero básicamente es pensar, estoy rodeado de gilipollas. Estoy rodeado de idiotas. Es interesante porque yo cada vez que digo esto de pensar, estoy rodeado de idiotas, alguien en la audiencia hace. No sean así, no odien a su prójimo, no sean como yo. Yo soy el Grinch de la agilidad, yo odio a todo el mundo. Y a mí me funciona, pero a ustedes no tiene por qué funcionarles. Entonces, no sean así, no caigan en el error de atribución. Pensamos que la gente es idiota y entonces la única solución que tenemos es masacrar a la gente o cambiar de gente, echarla a la calle. Pero la gente muchas veces se comporta en función del entorno que les ha tocado, ¿no? Ortega que se decía yo soy yo y mi circunstancia. Cambiar el yo es muy complicado. Cambiar las circunstancias es relativamente sencillo. En la novela, en el libro Switch, que es un libro que habla de la gestión del cambio, te cuentan una historia en la que en unos cines americanos le dan a la gente unos cubos de palomitas enormes y las palomitas no están ni buenas, están así rancias, ¿no? Pero ¿sabéis lo que pasa cuando comes palomitas rancias? Que te comes una y dices, ah, están rancias, sí, sí, están rancias, pruébalas, sí, a ver, no, están rancias, sí, sí, ¿qué rancias están? Y te comes el cubo de palomitas rancias, ¿no? Tienen ese superpoder. Entonces, les daban unos cubos gigantescos a la gente y a otros les daban unos cubos ya tamaño persona, ¿no? Una cosa absolutamente absurda. Y al final de la película pesaban los cubos a ver cuántas palomitas había comido la gente. Y lo curioso era que aunque las palomitas estaban muy rancias, la gente que tenía los cubos tamaño persona comían entre un 20 y un 30% más palomitas que los que tenían cubos simplemente grandes. Moraleja, no es que los americanos son glotones, porque entonces lo que hay que hacer es cambiar a los americanos. Es que los americanos comen en función de unidad de envase. Por eso hay tantas leyes ahora intentando reducir el tamaño de los supermenús y cosas así. En la película está Super Size Me. Si yo intento cambiar los hábitos alimenticios, es muy distinto. Cambiar el tamaño de los platos o cambiar el tamaño de los vasos. Puede ser algo más asequible, ¿no? Luego, si estáis pensando es que mi gente no lo entiende porque son idiotas, porque no me escuchan, porque son unos antipáticos, porque es que siempre tiene que venir alguien de fuera, lo que está ocurriendo es que estáis ignorando las dinámicas del cambio. Y a mí me ha pasado esto toda la vida. Yo me frustraba porque decía, pero es que no ven que yo soy el experto, joder, y le estoy diciendo que eso no se hace así. Y van y no me hacen caso. Y me frustraba muchísimo porque decía, se supone que me contratan para decirles cómo tienen que hacer las cosas y luego no me hacen caso. Pero empecé a estudiar las dinámicas del cambio y me di cuenta de que hay una serie de razones por las que eso ocurre. Y cuanto más entendáis las razones, más predispuestos estaréis a ser compasivos, a amar a vuestro prójimo y a tener paciencia. Por ejemplo, la razón número uno es que los hechos no convencen y los hechos no son suficientes. A nadie lo vais a convencer con hechos. La gente me dice, Ángel, ¿tienes estadísticas? Digo, tengo pilas de estadísticas sobre el tema de si Scrum, si X-Space, si Agilidad, y Garner y McKenzie, y la gente ha escrito sobre esto. Digo, pero vamos, no sirven ni para encender la hoguera. Las estadísticas no sirven para nada. ¿Queréis estudios que demuestren a vuestros jefes que Agilidad es mejor que Waterfall y que tradicional? Es que vuestros jefes no lo van a convencer los estudios. Si vuestros jefes se convencieran con estudios, comerían entre 5 y 7 piezas de fruta y verdura todos los días y harían 4 sesiones de ejercicio cardiovascular moderado a la semana. Porque los estudios demuestran que es la manera de vivir más años, estar más sano y ser más feliz y tener más energía. Es que es bueno hasta para el sexo. Pero no lo hacen. Y dices, tú, Dios mío. O sea, si es que además hay hechos que están demostrando que esto es mejor para todo. No lo hacen. Entonces, estamos pensando que simplemente con hechos científicos convenceremos. No ocurre así. No funciona de esa manera. Los seres humanos somos bestias emocionales. Monetes. Gáticos y monetes. Los seres humanos no nos convencemos con hechos. Nos convencen las emociones. Nos dejamos guiar por el sistema límbico. Es tanto así que la gente de neurociencia empieza a coquetear con la idea de que no somos seres racionales. Somos seres racionalizadores. Le ponemos los cuernos a nuestra pareja y a continuación decimos, no, pero es porque en realidad nuestra relación se ha deteriorado mucho, racionalizamos algo que ha sido que buena está esta tía y además está disponible. Ahí no hay razón ninguna. Toda la razón te está diciendo, es una mala idea, no lo hagas. Pero luego racionalizamos lo que hemos hecho en un impulso emocional. Somos bestias puramente emocionales. Os voy a poner un vídeo de un par de segundos, para lo cual voy a pedir que todos elevéis una plegaria al dios de los audiovisuales, que no se está portando muy bien con nosotros en esta conferencia. Entonces, es un vídeo en el que hay un experimento. Tienen a dos monos capuchinos en dos jaulas y lo que hacen es que enseñan a estos monitos, a gaticos y monetes, enseñan a estos monos a utilizar moneditas. Les dan unas monedas de piedra y lo que saben los monos es que cada vez que le dan una moneda, una piedra al experimentador, reciben una rodaja de pepino. Y a estos monos les encanta el pepino. Pero llega un momento en el que al mono de la derecha le empiezan a premiar con uvas en lugar de pepino. Y estos monos adoran las uvas. Y esto es lo que ocurre a continuación. Ah, Dios mío, ya la hice. ¿Tenemos audio? No tenemos audio. De repente este mono ve que el otro ha recibido una uva. Entonces, va a buscar una moneda rápidamente. Oh, Dios mío, uvas, qué bien, yo quiero. Le da la moneda al experimentador y recibe una rodaja de pepino. Lo vuelve a intentar y dice, oye, está la roca mal, está rota, no funciona. ¿Qué le pasa a esta roca? Y le dan otra rodaja de pepino. Esta vez ni la prueba. Dice, el pepino te lo metes por donde amarga. Y sí, bueno, los seres humanos somos primates, somos seres emocionales y nos comportamos muchas veces como estos monicos, los monetes del experimento. Entonces, me viene la gente de los consejos de administración y me dice, no, Ángel, muy divertido, ¿no? Pero nosotros en el consejo de administración, los directores no somos como los monos. Digo, no, no, para nada, para nada. Este vídeo, además de que nunca falla, siempre me gusta mucho ver la reacción de la audiencia, ¿no? Porque la mayoría de la gente se despelota con el mono, pero siempre hay alguna chica de la audiencia que hace, oh, pobre monito. Entonces, somos seres emocionales, reaccionamos a las emociones. Tú estás muy contento con tu salario hasta que te enteras de que tu compañero cobra más que tú. Oh, ya no estás contento. Es el mismo salario que cobrabas ayer. Ayer estabas contento, pero ya hoy no. Hay un libro que se llama Predictably Rational, que describe muy bien esta situación, ¿no? ¿Más razones por las que el cambio no funciona? Fundamentalmente, tu cerebro no es tu amigo. Esto lo he contado ya en muchas charlas, ¿no? Tenéis que entender que el cerebro juega en vuestra contra. Emilio Duró tiene una charla muy bonita que se llama El coeficiente de optimismo, muy divertida. Buscárosla para vérosla con vuestra pareja o algo así. Y en esa charla él cuenta que en la sociedad moderna, donde vivimos 80 años, 90 años, el cerebro todavía no se ha enterado y no lo entiende. Nosotros venimos de ser cazadores-recolectores antes de ayer. Es decir, 300.000 años en término evolutivo no es nada. Y cuando tú eras cazador-recolector a los 30 años, ya te habías reproducido y eras un abuelo. Es decir, tenías nietos. Y tu misión en la vida a los 30 años era morirte, macho. Tú ya lo que tienes que hacer es morirte porque eres una carga para la tribu. La tribu tiene que ir más lento, tienen que arrastrar al viejecito, le tienen que dar huesos de comer y tal. Entonces, tu cerebro a partir de los 30, 30 y tantos, lo que intenta es matarte. Ese es el motivo por el que todos nos casamos y engordamos. Yo me puse en 120 kilos. Me fumaba un paquete y medio de tabaco al día. Tenía un estrés masticable. No hacía nada de ejercicio. Comía fatal. Eso era mi cerebro intentando matarme. Entonces, uno tiene que decir un día wow, wow, wow y tomar control de lo que está pasando. Porque si dejas a tu cerebro, tu cerebro pasó mucho frío en la última glaciación. Entonces, tu cerebro lo que quiere es que te quedes en el fondo de la cueva, tapado con una manta de búfalo muy quietecito, sin pensar en nada porque el cerebro consume el 25% del metabolismo basal y guardando calorías. Porque si de repente ves a un búfalo por delante de la cueva, tú tienes que quitarte la manta y salir corriendo detrás del búfalo, a veces durante un día entero o dos días, hasta que matas al búfalo por aburrimiento. El búfalo dice, mira, cómeme ya, esto ya está, la narices de seguir corriendo. Y claro, tú observas ese hecho científico y dices, pero qué búfalo ni qué búfalo, si yo soy desarrollador front-end de JavaScript. Y el cerebro te dice, atatatatata, búfalos, búfalos, comer búfalos. Pues esa es la razón por la que tú todos los días dices, hoy cuando vuelva del trabajo me voy al gimnasio y me voy a marcar 700 series de abdominales. Y luego llegas a tu casa y cuando ves la bolsa del gimnasio dices, hace frío hoy, ¿no? Está lloviendo, ¿no? Y dices, no, pero dentro del gimnasio no llueve. Y dices, sí, pero ayer compré natillas, ¿no? Hay natillas en el congelador, en el frigorífico, búfalos. Y oídas la novela, batamanta, natillas, bolsa de chetos, abrir el tarro de Nutella, meter una cañita. Y claro, ese plan es súper, súper atractivo. Tu cerebro está intentando que no gastes calorías, que las guardes para el búfalo, ¿no? ¿Por qué además es un plan muy atractivo? Es un plan muy atractivo porque tu cerebro no entiende el largo plazo. Cuando tú eras un cazador-recolector, tú decías, el plan de pensiones. Y decías, pero ¿qué plan de pensiones? Y mañana salgo y me come un tigre. ¿Para qué voy a invertir en un plan de pensiones? Y la vida son dos días. Entonces, el largo plazo no ayudaba al cazador-recolector. Siempre valoramos más el corto plazo, lo que tenemos inmediatamente, que lo que vamos a obtener a futuro. Y todo cambio implica una inversión a futuro, ¿no? Porque al principio cuando estás cambiando lo pasas mal. Hay un momento en el que haces peor y tal. Y esperas que en el futuro, en algún momento, tengas alguna ventaja. Y este es el motivo por el que las dietas no funcionan. Las dietas funcionan basándose en el principio de que tú todos los días tienes que decidir entre tomarte un jugoso donut ahora o lucir tipito en la playa en 2016. Y tú dices, que le den morcilla al ángel Medinilla de 2016. Me como el donut. O sea, ¿quién es ese señor? No lo conozco. Como decía Gabri Prada ayer en su sesión, los seres humanos somos fundamentalmente egoístas. Yo lo cuento de otra manera. Yo digo que hay un principio fundamental de la psique humana y es que la desgracia ajena, más que desgracia, es ajena. O sea, sí, sí, yo sé que ese señor tendrá luego que ir a la playa y lucir Lorza. Pero ¿y mi donut? ¿Y el problema de que yo hoy no me puedo comer este donut? Entonces, tú te comes el donut y en 2016 miras al pasado y dices, maldito ángel de diciembre, ¿por qué te pusiste tibio a donuts? Pero ese señor ya no está ahí para responder. Somos muy malos en ver el estado final, el estado futuro. Las transformaciones lean se basan en long-term thinking, en pensar a largo plazo. Pero es que los seres humanos somos muy malos en eso. El cerebro no viene preparado por defecto para eso. Más razones. La incertidumbre favorece el status quo. Entre algo que no conozco y algo malo, pero que conozco, entre quedarme en la cueva pasando frío, salir fuera por la noche a ver si cazo algo, me quedo en la cueva pasando frío. ¿Por qué? Porque al que salía por la noche se lo comían los tigres. Es un tema evolutivo. Descendemos de los que se quedaron en la cueva. No, no, eso de salir de la cueva a buscar comida, eso es de americanos, hombre. Eso aquí no funciona. Y los que se quedaron en la cueva sobrevivieron. Más razones. Es más fácil y es más seguro el pensamiento negativo. Salían dos cazadores y se encontraban con una flor venenosa y con una flor muy bonita. Con una fruta venenosa y una flor muy bonita. Y los dos volvían a sus tribus. Y uno decía, venid, venid a ver qué flor tan bonita. Y todos venían a la flor bonita. Oh, qué bien huele. Y van cogiendo fruta y comiendo fruta y viendo la flor. Oh, qué bien buena. Ah, todos muertos. Mientras que los otros, el otro volvía corriendo y decía, no os comáis la fruta que es venenosa. Esos sobrevivieron. Entonces, descendemos de los que dijeron, mira la mierda, la fruta esa, mi que es un chileche. Y esta es la razón por la que todos los días vas a la máquina de café de tu empresa y dices, ¿qué tal? Y dices, jodido, pero contento. ¿Qué tal todo? La misma mierda. Siempre las historias negativas son las fáciles de contar. Es decir, lo raro es que tú vayas a la máquina de café y dices, ¿qué tal, cómo estás? Y dices, bien, estupendo, me siento digno, levantando España, súper motivado, Dios, cómo me gusta trabajar en esta empresa. Y tú dices, no sé lo que estás fumando, pero pasa, tío. Que rune, ¿no? O sea, no ocurre esto, no es lo natural. El cambio no es natural, pero eso no quiere decir que no se pueda cambiar, ¿no? Entonces, en la lucha del cambio contra la cultura, el cambio tiene todas las de perder, ¿no? Aquella frase de la cultura se desayuna las estrategias. Y Jurgen Appel dice, la cultura se desayuna todo. Las estrategias, los procesos, las políticas, la agilidad, el link, el UX y todo, ¿no? Pero hemos aprendido mucho de la cultura. Hay libros como Edgar Schaim, muy científicos, otros libros más entretenidos de leer, como Tribal Leadership, como Delivering Happiness, El Good to Great, de Jim Collins, que nos cuentan mucho sobre cómo la cultura se basa en unos objetivos comunes, en unos comportamientos repetidos muchas veces, en una serie de artefactos que nos rodean y que nos transmiten esa cultura. Y todos estos señores, además, nos han dicho que la herramienta para cambiar las culturas y para transmitir las culturas son las historias, las narrativas. El Organizational Storytelling, es decir, el cómo podemos buscar esas historias que realmente nos emocionan, esas historias que nos hacen decir, joe, cómo mola trabajar aquí y cómo podemos potenciar y transmitir esas historias. Porque las malas ya se van a transmitir solas, pero las buenas tenemos que buscarlas y tenemos que empujarlas. Y eso es parte de ese proceso de hackear las culturas. Seth Godin llega a decir que lo que tiene que hacer un líder para cambiar una cultura es buscar historias de las que nos sintamos orgullosos, historias de las que nos queramos sentir protagonistas, historias con las que nos identificamos y contar esas historias. Es decir, se trata únicamente de reforzar ese imaginario colectivo. Porque tú llegas a la empresa y la empresa al final acaba escogiendo la identidad de esa empresa en función de las historias que te cuentan y de los comportamientos que ven. Alex Ríos, el que ahora es CEO de Happy Force, me cuenta una historia de cuando él empezó a trabajar en una consultora muy conocida. No voy a decir cuál, pero vamos, ya sabéis que todas son básicamente sota, caballo y rey. Y dice que, bueno, llegó un chico el primer día a la consultora. Y, bueno, el primer día, ¿qué haces? Y dice, nada, ¿no? Oye, bienvenido, léete estos libros, te dan ahí unos manuales, un tal, empiezas ahí a leer. Entonces, este chico, bueno, pues, está yo tú allí todo el día leyendo. Y a las 7 de la tarde dijo, bueno, yo ya he leído mucho, no voy a mi casa, ¿no? Se levantó, se fue a la percha, cogió la chaqueta, se empezó a poner la chaqueta. Y, entonces, desde el fondo del pasillo, el jefe de la división hizo así, se asomó y dijo, ¿qué pasa? ¿Que tiene frío? Y hizo uno ras. Y se le quedó mirando. Y entonces, el chico hizo así. Se quitó la chaqueta, la volvió a correglar y se volvió a su sitio y aprendió, en esta empresa, aquí no se va nadie hasta que no salga el jefe. Y así es como se transmite una cultura, por un comportamiento compartido, por una historia compartida, ¿no? Entonces, bueno, tú llegas con una identidad a esa empresa, tú eres el chico de verde y empiezas a ver que todo el mundo tiene otra identidad distinta. Los chicos de naranja, por ejemplo, de Kairos, ¿no? Y, entonces, tienes dos opciones, que es resistirte y luchar contra esa cultura o adoptar esa cultura. Cuando tú llegas a una empresa, a los dos años, si sobrevives y estás allí, te has convertido en parte de esa empresa, has adoptado esa identidad. Y cuando adoptas una identidad y alguien te dice, vamos a cambiar la cultura de la empresa, en realidad, tu cerebro no entiende, vamos a cambiar la cultura de la empresa. Lo que entiendes, me van a cambiar a mí, porque esta es mi identidad. Yo estoy en una empresa de chaquetas y corbatas y me dicen, no, ahora somos ágiles, ahora llevamos camisetas chulas. Y te dicen, no, 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 yo soy chaquetas y corbatas. Entonces, a mí no es que estés cambiando la cultura de la empresa, es que a mí me estás cambiando mi forma de vestir. Entonces, tenéis que entender que el cambio tiene una componente individual. Todo el mundo está a favor del cambio, mientras que cambian los demás. Yo no, yo lo estoy haciendo bien. Entonces, esto es parte de lo que debemos de entender. Pero al final se cambia, se cambia. Tenemos historias de todo tipo, desde pequeñas organizaciones hasta grandes organizaciones, hasta países, culturas, imperios. Cambian los Estados Unidos en los años 60 con el movimiento de los derechos civiles. Cambia Sudáfrica con el movimiento del fin de la apartheid. Cambia la India con la resistencia pacífica. Cambia el imperio romano con la introducción de la idea del cristianismo. Y lo interesante es que todos decimos, ya, pero es que en mi empresa son 10.000 personas y yo solo soy uno. ¿Y qué puedo hacer? Todos los cambios importantes que han habido en la humanidad, todos han comenzado con un pequeño grupo de personas. Hay un señor que dice, oye, se me ha ocurrido una cosa. ¿Y si nos amamos los unos a los otros? Entonces, lo cogen y lo clavan a un madero. Lean, ¿eh? Yo no me estoy metiendo en nada. Lean, lean. Está ahí todo en la Biblia. Lo cogen y lo clavan a un madero. Pero hay otros 12 señores que de repente dicen, oye, pero es que a lo mejor no es tan mala idea. Entonces, a uno le cortan la cabeza, a otro lo tiran a los leones, a otro lo... Pero de repente hay como 1.000 señores que dicen, no, pero es que eso de amarse unos a otros, y dejo, oye, macho, y empiezas ahí a masacrar cristianos, hasta un día dicen, mira, ya está, renuncio. Demasiados millones de cristianos. Pasen y háganse con el imperio. Ese proceso, lo que sí es importante, es que no es un milagro nocturno. No es que un señor un día escribe un libro con una serie de mandamientos, con una serie de mensajes, y la gente dice, esto era lo que necesitábamos. Y al día siguiente, boom, como en la vida de Brian, nos exigimos el desmantelimiento del imperio romano en las próximas 48 horas. Esto no funciona así. El Frente de Liberación de Judea. El Frente Judea Ecopopular. No hay milagros nocturnos. La gente me dice, oye, Ángel, ¿cómo has perdido tan...? Yo he perdido 40 kilos en los últimos 8 años, ¿no? Y la gente me dice, oye, ¿cómo lo has hecho para perder tanto peso? Y yo que sé la respuesta que están esperando, digo, con el poder de la oración y de nuestro señor Jesucristo. Y me dicen, ¿en serio? Digo, ¿en serio? No, lo he hecho con dieta y ejercicio. Pero es que tú no quieres escuchar eso. Tú quieres escuchar que hay una pildorita mágica que te la tomas por las noches. Hay unas cintas, las cintas de Homer Simpson de adelgace mientras duerme, que si te las pones, ya vas a perder. Entonces, yo, no, no. Esto es como decía Pablo Motos, ¿no? Te compras la Men's Health y en la Men's Health pones la portada, consiga un six-pack de hierro. Y tú dices, guau, fantástico, en 20 días. Y, guau, fantástico. Llegas y dices, ah, haciendo abdominales. Y, claro, sí, haciendo abdominales. Esto es lo que había, ¿no? Lo siento, hay dolor. Entonces, el cambio no es un evento. El cambio es un proceso. Lleva tiempo. Y muchas veces es continuo. Muchas veces nunca dejamos de cambiar. Si adoptamos la filosofía de la mejora continua, que es lo que yo estoy intentando promover ahora en las empresas, el tener hábitos de mejora continua, el convertirlos en un hábito, el que no sea un día de formación que yo voy y digo, guau, mejora. Y todo el mundo, guau, convencidos. Y luego, dos meses después, dice, oye, ¿te acuerdas de Ángel Medinilla? Que vino, ah, sí, qué chico tan gracioso. Hacía unos muñequitos muy monos. Pasan dos meses y la gente se olvida, ¿no? Yo recuerdo que hace mucho tiempo Chávez Valadejo me decía, no creo ya en las formaciones. Y yo decía, joder, Chávez, ¿por qué dices eso? Y con el tiempo entendí lo que decía. Tú vas, das una formación, vuelves al año y dices, no habéis entendido nada. Y no es eso. No es que no lo hayan entendido. No es el error de atribución. Es que son idiotas. No, es que no se ha convertido en un hábito. No se ha convertido en un proceso. No ha habido un acompañamiento. No ha habido un seguir, ¿no? Entonces, el proceso de cambio de la cultura son muchas pequeñas cositas repetidas muchas veces durante muchísimo tiempo. No aparece un bosque de encinas de la noche a la mañana. Lo que hay es gente sembrando semillitas y sembrando bellotitas durante 20 años, 30 años, 40 años. Y de repente un día dicen, va, olivos. Aquí no había olivos. Uy, el cambio nocturno. El milagro. No vive usted 40 años sembrando olivos hasta que tienes olivos productivos, ¿no? Afortunadamente, igual que hemos aprendido mucho de la cultura y me voy a la parte práctica de esta charla antes de que se me acabe el tiempo, que tengo unos 20 minutos todavía. Afortunadamente, hay muchos señores que han escrito sobre estas dinámicas de cambio y hemos identificado patrones de cambio. Si empezáis a estudiar suficientes historias de cambio en las organizaciones, empezaréis a detectar cosas que tú dices, ostras, esto pasó en esta otra historia. Ostras, esto pasó en esta historia de aquí. Ostras, esto siempre lleva como una especie de hilo argumental muy parecido. Y si estudiamos esa dinámica de cómo se cambian las organizaciones y cómo las organizaciones transicionan, veremos que hay patrones, herramientas, cosas que podemos intentar utilizar para reproducir ese proceso de cambio, ¿no? Entonces, yo hice esta presentación y la llamé 20 Ideas para promocionar el cambio en las empresas. Y entonces me llamó mi socia desde Reino Unido, Andrea Dárabos, y me dijo, ¿tú estás tonto? ¿No ves que somos Improvement 21? Y digo, ¡ay, sí, perdón! ¡21 Ideas para hacer el cambio en las empresas! Y tuve que ponerme a buscar y digo, ¡eh, esta misma! Y metí la 21 para que pudiéramos jugar con el 21, que es el número un poquito místico que utilizamos en Improvement. La idea del 21 es esta idea del imaginario colectivo, que en realidad no es cierta, pero es una idea de que si haces, tienes que hacer algo 21 días seguidos para convertirlo en un hábito, ¿no? Entonces, jugamos con ese 21 y el siglo XXI, y luego 21 y 21 es 42, que como todos sabéis es la respuesta al universo, a la vida y a todo, ¿no? El fricómetro acaba de tocar tope de escala. Y esto para los que hayáis cogido el chiste. 21 Ideas sobre cómo traer concretas, específicas, basadas en mi práctica, de cómo traer el cambio a las organizaciones. En la etapa inaugural, no voy a explicar la curva de Rogers y Moore porque la conocéis ya bastante bien, los innovadores, los de adopters, los lagas. Al principio, antes de empezar, no levantes la liebre, macho. Porque tú llegas a la organización y dices, oye, he escuchado una cosa que se llama Scrum y los primeros que disparan son los lagars, porque los lagars no tienen que pensar. No. ¿Por qué? Porque no. Entonces, hay veces que tienes que ser un poquito astuto y decir, antes de decir voy a meter la idea de la agilidad, voy a observar primero cómo se comporta la gente en función de esto que yo quiero utilizar. Entonces, yo suelo comenzar mis procesos de transformación, los proyectos de los que acompaño a empresas, con un assessment, ¿no? ¿Dónde estamos? Y vamos a coger un punto de base. Eso, además, me va a ayudar para que cuando terminemos el proceso o el tiempo que estemos acompañados, podamos volver a medir y decir, oye, ¿hemos mejorado o no hemos mejorado? Porque medir la mejora es una de esas preguntas que la gente se hace. ¿Cómo se hace? Hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas que hacemos es definimos una serie de ejes. Yo la agilidad la defino con cuatro ejes. Agilidad son cuatro cosas. Alistair Coburn está escribiendo ahora mucho sobre The Heart of Agile. Y tenemos más o menos la misma idea. Esto es muy parecido a lo que conté en la CAST de 2013 en Bilbao. Que yo dije, señores, agilidad es entrega temprana y continuidad de producto con valor, colaboración entre nosotros y con el cliente, adaptación del producto, mejora continua. Punto pelota. Son estas cuatro cosas. Y lo que hacemos es que en cada una de estos ejes preguntamos una serie de cosas. Por ejemplo, si estamos evaluando colaboración, pues empezamos a preguntar, oye, la gente trabaja juntos en las mismas tareas o tienen tareas individualizadas. La gente discute, la gente es capaz de resolver conflictos, la gente tiene formas de hacer consensos. No, 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 no. O sea, que mal vamos. Si dentro de seis meses decimos, ah, pues mira, ahora la gente sí discute, sí colaboran juntos, sí tienen tareas compartidas. Algo habremos hecho, ¿no? Son acciones, pero sí son cosas que te dicen, y parece que algo cambió, ¿no? Comportamientos, acciones, herramientas, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta es una de las cosas que puedes empezar a hacer antes de introducir el cambio. Número dos. Mientras haces esa assessment y empiezas a ver dónde estamos, empieza a encontrar dónde están las grietas en el sistema. Hay una canción muy bonita de Leonard Cohen que dice, siempre hay una grieta, there's always a crack. That's how the light gets in, ¿no? Es decir, siempre hay una grieta, así es como la luz se cuela en el sistema. Entonces, intenta buscar dónde les duele, qué problemas hay, ¿no? Yo durante mucho tiempo mi enfoque, incluso en muchos de los que estáis aquí, mi enfoque de agilidad ha sido, vais a tomar agilidad para la cena y si no os la pondré para el desayuno, ¿no? Y la gente, no, no quiero agilidad. Y yo, son todos gilipollas. Error de atribución, ¿no? Y un día me encontré con Alan Siemens, que por si no lo sabéis, Alan Siemens es la izquierda bolivariana, anarquista chavista del agilismo. Son la gente del cumbayá, el amor, el teatro y tal. Yo soy más la derecha republicana de la Asociación Nacional del Rifle del Agilismo, ¿no? Entonces, estamos los dos ahí en distintos extremos, pero somos amigos y esto es lo bonito de la agilidad, ¿no? Y entonces, él me decía, che, loco, no, vos tenés que hacer facilitación basada en el dolor. Y yo digo, facilitación basada en el dolor, me gusta. ¿Eso en qué consiste? ¿Cojo una goma de butano y le voy dando los riñones hasta que sean ágiles? Y decía, no, no, pará, pará, boludo, no, no, argentino. O sea, no, facilitación basada en el dolor, como él dice, Pain Driven Facilitation. Es coger al equipo y decirles, ¿qué os duele? ¿Qué problema tenéis? Entonces, el equipo te dice, yo comienzo y dice, no introduzco nada, ni dailies, ni tablones, ni retrospectivas, nada, nada. Lo único que hago es facilitación externa y retrospectivas muy frecuentes. Preguntarles qué va bien, qué va mal. Y sobre eso trabajamos, mejora continua. La retrospectiva es el motor de la agilidad. Es la única práctica que está específicamente prescrita en el manifiesto. Pero pensadlo, el manifiesto no dice en ningún sitio, a intervalos de 15 minutos la gente se levantará y dirá qué hizo ayer, qué ha hecho hoy y qué impedimento está teniendo. No por Dios, o sea, eso no está en el manifiesto. Dejen de hacer esto. Pero en el manifiesto se dice, a intervalos regulares el equipo se reúne y reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación poner en marcha, bla, bla, bla. Entonces, él dice, yo les pregunto, ¿qué problema tenéis? Y dicen, bueno, es que tenemos cinco clientes y todos nos piden las cosas a la vez. Y dicen, ah, qué mal, ¿no? Che, loco. Oye, ¿y si ponemos a Gabriel, por ejemplo, y le ponemos a él para que hable con todos los clientes, se pongan de acuerdo y Gabriel nos diga cuál es la siguiente cosa que tenemos que hacer? ¿Os parece que podemos probar eso durante un mes, dos meses? Ah, bueno, pruébelo. Lo probamos durante un mes o dos meses, ¿qué tal? Mejor. Y si de repente hemos implementado el patrón Product Owner o algo parecido. Entonces, lo que voy haciendo es ir respondiendo a, no hago esto porque lo diga Jeff Sutherland o Kane Schwerber, lo hago porque ustedes tienen un problema y esto resuelve su problema. De repente es sobre mí. Ya no es me quieren cambiar, sino me quieren ayudar. Entonces, volvemos a lo que decía ayer Gabriel, los seres humanos son egoístas, ¿no? Ellos tienen sus deseos, sus problemas. No trates el cambio sobre lo que yo quiero que ocurra. Intenta ver qué quieren ellos que ocurra y mira a ver cómo puedes utilizar eso para alinearlo también con tus objetivos. Esta es parte de la clave. Más cosas. Número 3. Vamos a acelerar que me quedan 15 minutitos. Tengo una visión clara, sé específico. La gente dice, ¿qué vamos a hacer? Agilidad. Esto es como decir, ¿qué vamos a hacer? Deporte. Y usted, deporte, el ajedrez es un deporte. Y los bolos. Entonces, ¿estamos hablando de bolos o estamos hablando de triatlones? ¿Qué es esto de agilidad? Entonces, la gente muchas veces el problema es que le dicen, sed ágiles. Y la gente entiende sed ágiles y entiende poner posis en las paredes, ¿no? Como alguien que dijo ayer, no, hacemos Kanban pero sin whips. Digo, bravo. Entonces, no es Kanban. Entonces, son posis en la pared. Eso se llama non-man. Ni screw ni Kanban. Posis en las paredes. Entonces, específicamente diles qué es lo que estamos intentando hacer. Señores, estamos entregando software cada ocho meses. Lo que vamos a intentar ver es si podemos entregar cada dos. Entonces, ya la gente tiene una cosa clara. Esto es lo que se está intentando y vamos a medir si hay un éxito. Si entregamos cada dos meses se ha conseguido este objetivo. Y luego diremos si podemos cada mes y luego intentaremos si cada dos semanas, si cada día, si cada 16 segundos como Amazon, ¿no? Entonces, explícale a la gente. Ups, perdón. Me di sin querer a esto. Explícale a la gente cuál es el objetivo. Práctica concreta que yo estoy utilizando en las transformaciones. Hoshinplan, Gabri Pratt otra vez. Gabri, te estoy... Luego tú y yo hablamos. Hablamos, hablamos luego de eso. Pero yo, Hoshinplan es la herramienta que Gabri Pratt está desarrollando. Es un producto y es una manera de tener una visión de la transformación, una serie de objetivos concretos que son cualitativos. Y luego a esos objetivos les ponemos objetivos key results, métricas, resultados clave que queremos medir. Y a cada uno de esos resultados clave les ponemos tareas. Y esas tareas se las asignamos a gente. Entonces, tú lo que tienes que hacer esta semana es esto para contribuir a este resultado que contribuye a este objetivo que contribuye a la visión. Entonces, la gente de repente me dice, ah, vale. Pero la gente no le puede decir, sea ágil, porque es como demasiado vago. Hay que ser más específico. Número 4, encuentra rápidamente a tus early adopters. No se trabaja con el global de la organización a la vez, porque ahí están los lagartos, escépticos. Empiezas trabajando con los early adopters. Sí, ángel, pero es que yo tengo ahí a uno que es alcohólico, drogadicto, le pega a la mujer, hace rup. Y digo, ya sí, pero ¿y por qué? ¿Podemos dejar de hablar de ese señor y centrarnos en los que sí? Hay 20 que quieren. Y tú no miras nada más que, ay, cabrón ese, macho de gado con el cabrón ese. Este es tu cerebro boicoteándote. No, no va a funcionar porque como allá hay un cabrón, no, pero vamos a ver, pero es que hay 20 tíos encantadores. Entonces, trabaja con los encantadores y ya veremos si podemos, simplemente por inercia, probablemente nos traeremos a esta gente. Y si no, ya veremos. Luego hablaremos de este señor de aquí, ¿no? Pero lo primero es encontrar a tus early adopters. Para encontrar a tus early adopters, nada tan fácil como decir, señores, nada más fácil que decir, señores, todos los martes de 12 a 2 a la hora del almuerzo, vamos a hacer un agile corner. El que quiera venir, puede venir. No es obligatorio. En el momento en que dices, no es obligatorio, solo vienen los que realmente están interesados. Esos son tus early adopters. Píllales los nombres, las cédulas, carne de identidad, fotografía. Me he quedado con tu cara, ¿eh? Y ahora que tienes a tus early adopters localizados, lo siguiente que tienes que hacer es nutrirlos. Entonces, empieza a mandarles libros, empieza a mandarles artículos, empieza a mandarles herramientas. Oye, mírate esto que ha dicho Steve Deming en Forbes. Oye, mírate esta presentación que han hecho en la casa tan chula. La de Jorge, que me la he visto esta mañana también, que está fenomenal. Lo del síndrome de Nigel, ¿no? Esa es la hoja de Nigel. Fantástico. Oye, mírate esta presentación. Oye, mírate esto de aquí. Dale materiales, ¿no? Mándalos a conferencias. Es que no tengo dinero para mandarlos a conferencias. Pues, mándalos a reuniones de la comunidad, que son gratis. Es que no quieren ir después del trabajo. Hostia, tío, algo haremos, ¿no? Mándales un libro. No tengo libros. Bájatelos del Tiendas La Mula. Ahí están gratis, macho. O sea, el mío está en Tiendas La Mula. Entonces, y en Tiendas El Torrente creo que también está. Entonces, bájate los libros, tío. Yo estoy seguro. A mí no me importa que ustedes se bajen los libros si esto les ayuda a mejorar, de verdad. Por favor, bájenselos. No se lo digan a mi editor, pero bájenselos. Y luego, una cosa es aprender. Una cosa es leer libros de natación. Y otra cosa es aprender a nadar, tirarte a la piscina. Entonces, usted puede leer todos los libros de natación que quiera. En algún momento tendrá que practicar. Tienes que encontrar la manera de darles un espacio en el que puedan practicar. Una práctica que a mí me gusta mucho introducir en las organizaciones es el laboratorio. El laboratorio es una tarde cada dos semanas para que la gente haga pruebas, para que la gente, oye, mira, me he leído el Clean Code de Robert S. Martin y os voy a contar cuáles son mis principales insights sobre código limpio y cómo podemos hacerlo. Oye, me he leído el Continuous Delivery y hay una serie de ideas. O, por ejemplo, podemos empezar a montar un piloto de integración continua y pedir un servidor y montar Hudson, Mavis, Jenkins. O podemos decir, oye, macho, a ver si limpiamos el TFS que está hecho unos zorros, macho. Ahí hay historias, tareas, horas, puntos. Venga, pues, vamos a ponerlo en condiciones, el Gira, ¿no? Entonces, en esas horas de mejora continua la gente puede empezar a practicar cosas como programación en parejas, cosas como TDD. Y cuando lo estás haciendo en un entorno controlado, luego es más fácil hacerlo en un entorno real, ¿no? Número 7. Mantén una mentalidad de experimentos. Piensa como el Lean Startup, ¿no? No sabemos exactamente cómo va a funcionar el cambio. Tenemos una visión de a dónde vamos y lo que tendremos que hacer es empezar a listar todos los impedimentos de estas son las cosas que tenemos que resolver. Tendremos que pensar cuáles son en las que trabajaremos la siguiente semana y cuando estemos en una semana trabajando en una serie de experimentos y de pruebas de hagamos esto, a ver qué pasa. Oye, ¿y si le pedimos a recursos humanos que nos compre servidores para llevar no sé cuánto experimento? Vamos. Oye, comprarnos máquina. No, experimento fallido. Probemos otra cosa. Entonces, no, es que no me han dejado. No, experimento fallido. Hemos aprendido que a través de recursos humanos no vamos a conseguir máquinas para integración continua. Probemos otra cosa. Entonces, en lo que estáis haciendo, aseguraos de nuevo de ser muy específicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Porque la gente dice, no, en esta siguiente iteración vamos a estar más concentrados. Y yo, ¿y eso cómo lo vais a hacer? Pues, concentrándonos, concentrándonos del verbo concentrar. Digo, ya, pero ¿y esto cómo? No, pues, vamos a cerrar los ojos y vamos a cerrar los puños. Vamos a estar más concentrados. Esto no es un plan, oiga. Estos son buenos deseos, pero si no me decís, ¿qué vais a hacer? No, mira, hemos cogido una idea muy buena que hacíamos allí. Yo no sé si InfoJob fue el primer sitio donde empezamos a hacerlo. Nos vamos a poner unos chalecos amarillos cada vez que estemos concentrados. Y vamos a decirle a la gente que si ven a alguien con un chaleco amarillo, que, por favor, que esa persona ahora mismo está concentrada en un problema, que no la molesten, que intente molestar a otro compañero. Ah, eso es un plan bueno. ¿Y quién va a comprar los chalecos? Ah, no sé, pues, no se compran. ¿Quién los va a comprar? Gabriel los va a comprar. ¿Y cómo los va a comprar? Joder, de su bolsillo en la tienda de los chinos. Vale. ¿Y para cuándo? Para el miércoles. Y lo empiezo a creer. Y además ya tengo algo que chequear al final de la iteración. ¿Se ha hecho? ¿No se ha hecho? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? Las cosas que funcionen, qué bien. Una mejora al improvement backlog. Y empezamos a publicarla al resto de la organización. Eh, esto de los chalecos mola. Chalecos, comprado chalecos. A nosotros nos ha funcionado. Las cosas que no han funcionado, vaya por Dios, las llevamos de vuelta al backlog de impedimentos. Y volvemos a trabajar en ellas. Y vamos priorizando. Hay veces que dicen, mira, hemos intentado cuatro cosas, esto no se resuelve. Probemos otra cosa distinta. Es básicamente la dinámica de las retrospectivas. Esto es lo que le llamamos un Kaizen Board. Pero, bueno, podéis diseñar el vuestro tranquilamente, ¿no? Número 8. Desarrolla una jerga. Esto a mí me funciona muy bien. Los que habéis trabajado conmigo sabéis lo que son los horcos a las puertas. Y sabéis lo que es el horno de las magdalenas. Pero los que habéis trabajado aquí no sabéis lo que son sardinas con café. Porque esto lo hemos desarrollado en el último año en Latinoamérica, ¿no? Pero la gente dice, ¿sardinas con café? ¿Qué es eso? Ah, sí, sardinas con café. Eso es que no podemos ser camareros. Tenemos que ser doctores. No podemos hacer lo que nos pida el cliente. Tenemos que ser asesores. Y la gente empieza a hablar de eso. De los horcos a las puertas, del horno de las magdalenas, de las sardinas con café. La gente dice, ¿pero esto qué es? Y luego empiezan a hablar de eso, de Zoom Masters, de TDD y tal. Y de repente es como la jerga de los que estamos in, de los que estamos en el rollo. Y de repente la gente dice, yo también quiero estar en el rollo. Eso llama la atención. Es decir, todas estas cosas al final, esta gente que hacen ahí unas cosas, unas reuniones, hablan de Scrum y de tal. La jerga funciona para que la gente empiece a entender que algo está pasando. Con lo cual tenemos aquí ocho visiones, y tengo que llegar hasta 21, sobre cómo ir introduciendo el cambio. Ahora, en el momento en el que empezamos a cruzar a la gran mayoría, ya no estamos trabajando con un pequeño grupo de early adopters, intentando probar el concepto, intentando tener algo que enseñar. Ahora lo que queremos es enseñarle a los demás de qué va esto. Ya sí queremos empezar a dar el salto. Bueno, pues lo primero que tenéis que hacer, consejo número 9, es ignorar a los laggards. Es decir, los laggards son vampiros emocionales. Son gente que no los vais a convencer. Entonces, directamente no os juntéis con ellos. Son gente que, como decía Mark Twain, no discutas nunca con un tonto porque te bajarás a su nivel y te ganará por su experiencia. O sea, no. En España tenemos otro dicho más autóctono y más nuestro que es, nunca pelees con un cerdo en una pocilga porque vas a acabar cubierto de mierda y al cerdo le gusta. Entonces, no discutáis con esta gente, ignoradlo, no les hagáis caso, no hagáis nada. Pero a los escépticos sí, a los escépticos hay que escucharlo. ¿Por qué el escéptico te da argumentos? No. Y, bueno, pero es que yo no quiero un iPad porque tengo un MacBook Air y es un poquito como lo mismo. Entonces, en realidad lo que te estoy diciendo es, demuéstrame cómo un iPad es distinto. Cuando alguien me llega y me dice, no, el iPad tiene GPS y en el iPad puedes dibujar. Digo, ah, pues entonces sí me interesa un iPad. Al escéptico hay que escucharlo porque te están dando los argumentos de venta. En una empresa en España, en Barcelona concretamente, teníamos una persona que era muy escéptica al respecto de la transformación. Entonces, implementamos un patrón que viene del Fearless Change que se llama el Champion Skeptic. Dijimos, tú vas a ser el campeón de los escépticos. Y dijo, ¿cómo? ¿Qué? Dijo, sí, tu misión es criticar la transformación y decirnos por qué no va a funcionar. Y dijo, ah, y se puso a ello pero con energía, ¿no? Entonces, todo lo que iba diciendo, no, 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 nosotros lo íbamos arreglando, lo íbamos arreglando, lo íbamos arreglando hasta que llegó un momento en el que aquello funcionaba fenomenal, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, lo de la agilidad y el scrum no funciona, pero esta cosa que he montado hoy aquí, esto funciona que te cagas. Lo importante es que las cosas funcionen, ¿no? Entonces, bueno, pues el campeón escéptico funciona muy bien. Número 11, sea abierto y sea fácil de seguir, que cuando la gente quiera aprender sobre eso, sepan a dónde ir, ¿no? En Ericsson recuerdo que teníamos el Agile Corner que se hacía, por ejemplo, todos los dos semanas, el martes a las 12, había media horita donde se daba una charla de algún tema. En Sudamericana, ahí en Colombia, hay una esquina que se llama el Ágiles. Y ahí hay 7, 8 personas que están trabajando en la transformación y si tú quieres ayuda, sabes que tienes que ir allí, están allí. No tienes nada más que ir y pedir ayuda, ¿no? Entonces, son formas también de hacer fácil la transición para los que ahora de repente quieren aprender más o saber más. La número 12, en cuanto tengas pequeñas victorias, por muy chiquititas que sean, muéstralas. Algunas de las victorias rápidas de hacer agilidad o de hacer Scrum, por ejemplo, es que inmediatamente empiezas a tener una serie de datos que antes no tenías, de velocidad, de tamaño de las historias, de cadencia, de carga de trabajo, de dedicación de las personas. Los tablones de repente empiezan a radiar mucha información que antes no estaba, ¿no? Entonces, eso es un quick win. Empieza a vender, ah, mira, tío, estamos igual de mal que antes, pero ahora lo sabemos. A mí me vino hace poco una empresa y me dijo, joder, estamos muy deprimidos con la transformación de agilidad. Digo, ¿por qué? Dice, porque somos igual de lentos, tenemos igual de mala calidad del código, somos igual de improductivos, tenemos a los clientes, igual de cabreados. Digo, ¿y la gente está más motivada? Dice, eso sí, la gente está mucho más feliz. Digo, pues, ya hemos mejorado. Empeorar no hemos empeorado. Y me dicen, no, digo, pues, ya está, es mejorar la motivación de las personas. No era el objetivo último, pero en vez de decir todo lo que no has conseguido, date cuenta de que no has empeorado nada y la gente está más motivada. Leche, pues, esto ya es un win, ¿no? Es un pequeño éxito. Vende ese pequeño éxito y decir, y si me dais más C, podemos hacer más cosas, podemos seguir tirando todo lo demás, ¿no? La 3C utiliza testimonios de tus clientes. Yo siempre digo, cuando vayas a comprar un coche, no hables con el vendedor del coche. Habla con gente que conduce el coche. Cuando quieras comprar tu un Opel Corsa, no vayas a la Opel a preguntar por el coche, que te van a decir, magnífico. Y el Opel Cade, magnífico. Y el Opel, y es mejor, mejor. Habla con gente que tenga el coche y que te digan, va muy bien o que te digan, es una chatarra. Entonces, si yo, vendedor de agilidad, le digo a la gente, es que agilidad es magnífico, dijo el vendedor de agilidad. Claro, evidentemente. Pero si grabamos a los clientes, que no tienen nada que ver, y los clientes dicen, no, estamos encantados, desde que estos chicos han empezado a hacer esto de la agilidad, todo más rápido, los cambios, no hay problema, mucha colaboración, el producto ha salido mejor. La gente empieza a decir, ostras, este señor no le pagan por vender la agilidad. Y si me hago, está diciendo que agilidad es muy buena. Y empiezas a pensar, y empiezas a decir, yo nunca he visto a clientes contentos. Empezando porque muchos de vosotros no habéis visto a un cliente en vuestra vida. Yo conozco mucha gente que piensa que los usuarios son seres mitológicos que se inventan los project managers para vender proyectos. Si usuarios, yo llevo 20 años de estar acompañado y no he visto un usuario. Eso es mentira, sos como Papá Noel. Me dicen que un minuto, así que voy a acelerar. La 14, trabaja con las emociones. Una de las cosas, por ejemplo, que cogí de la aproximación de Ángel Díaz Maroto al cambio, es utilizar design thinking. Es decir, los empathy maps y cosas así. Haz un diseño de una transformación pensando que tu usuario es esa persona que dice, uy, no, agilidad. Entonces, empieza a pensar qué siente esa persona, qué oye, qué le da miedo, qué ve. Y entonces, trabaja todo el proceso de design thinking sobre tu transformación. Es otra cosa que también estamos haciendo y funciona. Número 15, y se ha dicho, lo dijo ayer Xavi, por ejemplo, Albaladez con su charla, cuánto antes se encuentre un sponsor. Alguien que esté arriba en la organización, que tenga un buen cargo y que pueda dar su soporte y su apoyo a la transformación. 16, haz guiones. Yo tengo un póster que hacía 10 cosas para hacer una mejor retrospectiva. Y lo ponía en una pared. Y yo veía que la gente cogía el póster de la pared y se lo llevaba a las retrospectivas. Lo ponían en la retrospectiva, seguía los 10 pasos y luego lo devolvían. Bueno, pues eso es una cosa, porque la gente dice, no sé facilitar una retrospectiva. Hazlo fácil. La gente decía, no sé meter historias en el Team Foundation Server o en el Gira. Darles una guía de cómo se mete una historia. No sé hacer test. ¿Cómo se hace un test? Darles guías, guiones, que la gente entiende, encuentre fácil realizar las cosas. Luego, otra cosa que puedes hacer es ver qué hábitos existen ya en la organización y meter tus hábitos encima de estos hábitos existentes. Se llama piggybacking. Es decir, aprovecho un hábito existente, le pongo otro detrás. Por ejemplo, la gente tiene la extraña manía, la extraña costumbre de querer ir a dormir a casa. No entiendo por qué. La gente se quiere y tienen ese hábito. Entonces, dijimos, muy bien, te quieres ir a casa, chequea tu código, joder. Porque teníamos gente que tardaba una semana, dos semanas, tres semanas en chequear código. Esto es una práctica absolutamente primitiva. Y entonces pusimos un cartel diciendo, no se sale del edificio hasta que no se chequee código. Hace poco Michael Leber posteó una foto de un cliente suyo donde tienen un cartel que pone, ¿cómo era? En caso de fuego, dos puntos, git commit, git push, salga del edificio. Entonces, es esto, ¿no? Esto es importante, señores. Así que con esto tenemos una serie de patrones para cruzar. Y lo último, para mantener el cambio, 18, modificar el entorno. Me estoy pasando un poquito de tiempo, pero esta historia, créanme, merece la pena. Tuvimos una empresa en la que había un grupo de gente que no quería hacer integración continua, que te dan ganas de darle con la mano abierta. Porque dices, todo el mundo queriendo hacerlo. Y a vosotros os decimos, por favor, hacerlo. No, no, no. Entonces, dijimos, la build estaba rota. Y decíamos, oye, ¿no estáis recibiendo unos correos del servidor de integración continua diciendo que la build está rota? Y me dicen, sí, pero como eran muchos, los tenemos filtrados. Y dices tú, vale. Dame paz, Buda. Entonces, dijimos, bueno, vamos a poner un panel de estos chulos con todas las builds y verde, rojo, roto, tal. Se lo pusimos al lado del equipo y aquello en rojo seis días, siete días, ni nada, ni caso. Y entonces, se nos ocurrió una idea. La pusimos en el pasillo, el panel de integración continua, la pusimos en el pasillo por el que pasan los managers. Y, claro, los managers no son muy listos. Pero saben que verde, bueno. Rojo, no bueno. Entonces, veían rojo y se acercaban al panel y hacían, toc, 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 toc. ¿Por qué está esto rojo? Toc, toc, toc. Y entonces, el equipo se empezaba a poner muy nervioso y arreglaban la vida. Y esto es una forma en la que el entorno, por ejemplo, puede influir mucho en la comportamiento de las personas. La 19, haz que las alternativas sean dolorosas. Es decir, cuando ya estamos haciendo una transformación a nivel grande, haz que no estar en la transformación sea doloroso. Yo aquí a la gente le digo, no, es que el equipo ágil ya no hace reports, porque toda la información está en Gira, está en el tablón. No, el equipo ágil ya no hace proyectos. Se dedican a ir sacando features a features. No, el equipo ágil ya no hace estimaciones. Y la gente dice, joder, qué chollo estar en el equipo ágil. Y digo, ah, haber elegido muerte. Entonces, de repente no estar en el equipo ágil es muy jodido. Y número 20, utiliza estadísticas de todo el grupo. Es decir, señores, cuando tengas mayoría, todo el grupo está haciendo integración continua. Todo el mundo está haciendo test. Todo el mundo está haciendo checking cada dos, tres horas, menos tú. Entonces, el peer pressure suele funcionar con este que tenemos en la esquina. Y la número 21, manténlo. Muchas veces, cuando ya empiezas a tener una mayoría, dices, ya está, ya somos ágiles. Y ya dejas de empujar. Y entonces, de repente, aquello vuelve otra vez para abajo. Hay que mantener el esfuerzo de forma continua. Tener equipos de transición. Me mandando newsletters. Pon nuevos retos. Si ya liberamos cada mes, pues, cada dos semanas. Ponte un nuevo objetivo. Entonces, estas son las 21 tips de cosas concretas, prácticas específicas que yo espero que puedan ayudaros. Las tenéis en Slideshare. Cierro últimas palabras diciendo, yo, como sabéis, hago Aikido. Morihei Ueshiba, el fundador del Aikido, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es, la vida es crecimiento, tanto técnico como espiritual. Si no crecemos, es como si estuviéramos muertos. Y yo vivo prácticamente por esas palabras. Y luego tienes a Lao Tse, que si os fijáis, se parece muchísimo a Morihei Ueshiba. Es una cosa de... Estos asiáticos sabios, en cuanto crecen, se quedan calvos, se dejan la barba y son todos iguales. Pero es evidentemente Lao Tse. Y Lao Tse decía, la labor de un líder es mejor cuando su presencia no es percibida. Cuando el trabajo esté hecho y la transformación lograda, la gente dirá, lo hicimos nosotros. Y esta es un poco vuestra labor como agentes del cambio. Muchas veces falláis porque pensáis que vosotros tenéis que montar la integración continua. Vosotros tenéis que hacer el tablón. Vosotros tenéis que meter las historias en el Gira. Y esto es más bien como la historia de Holger Dance, que cuentan al final de Peopleware, Tom DeMarco y Timothy Lister. Ellos dicen, existe la leyenda en Dinamarca, de Holger Dance, el gigante de Dinamarca. Y lo que dicen es que si alguna vez el país se ve amenazado, el gigante se despertará y defenderá al país. Entonces, vuestra misión no es defender Dinamarca. Vuestra misión es despertar al gigante. Y el gigante es la fuerza colectiva de todas las personas de vuestra organización. Cuando toda la organización quiere ser ágil, ni siquiera el presidente, el director general lo puede frenar. Y si sois 10.000, vuestra misión no es convencer a 10.000, vuestra misión es convencer a 10. Y que esos 10 convenzan a 10. Y ese despertar al gigante, esa es la labor de la gente del cambio y esa es la forma en la que hackeamos la cultura y cambiamos las organizaciones. Muchísimas gracias. 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 Gracias.